Vila House es una empresa dedicada a la fabricación e instalación de viviendas prefabricadas en todo el país. Desde su creación en 2015 no deja de crecer a paso firme y hoy ha sumado un local en la avenida Donato Álvarez, sumó oficinas comerciales y una fábrica en provincia de Buenos Aires, un local comercial en Uruguay y en unos meses desembarcará en la ciudad de Río Cuarto. A través de un producto de calidad se le brinda confort y bienestar a los clientes que cumplen el sueño de tener su casa propia. Por suerte el año pasado estuvimos en la fábrica presentando la nueva planta donde proyectamos mayores entregas. Bueno, hoy estamos acá en el nuevo local comercial donde proyectamos mayores ventas a través de un acercamiento al cliente. Acá tenemos, bueno, muestras de casa para que el cliente pueda ver cómo son, atención al público, administración. Teníamos ahí la atención al público pero claro, el crecimiento hizo que sea imposible salir ahí. Ya éramos mucha gente, mucho ruido, mucha producción, mucho todo. Entonces nos tuvimos que ir, gracias a Dios. Y ahí, bueno, surgió acá en la... ¿Por qué aquí? Porque aquí, bueno, Donato Álvarez en la calle transitoria queda cerca de la fábrica. Entonces también tenemos un contacto directo con fábrica. Si queremos mostrárselo al cliente podemos ir. Está muy cerca. Este 2019 por suerte fue muy bueno. Duplicamos nuestras ventas. En la entrevista pasada vendíamos, entrábamos 30 casas. Este año llegamos a las 50. Esperamos el año que viene llegar a las 100. Para eso también abrimos un local comercial en Pilar, Buenos Aires y una fábrica en Buenos Aires. Para descongestionar un poco Córdoba. Para bajar los costos de logística. Y de vuelta para estar más cerca del cliente. Lo difícil nuestro es que con el 10% el cliente seña y congele el precio. Y por ahí nos señan con el 10%. Pasó un mes y la casa se disparó. Pero nosotros preferimos renunciar a nuestra ganancia pero respetarle al cliente nuestra palabra y entregársela el precio que valía cuando él la señó. Yo digo que vi la Jago en una familia donde no es que uno viene y compre un producto, sino es donde se crea un vínculo, que el cliente compra la casa y todo un proceso antes de que la tenga, de que agrega algo, cambie algo, trae dudas, agrega modificaciones. Y una vez entregada a la casa también después tenemos una comunicación de post-venta, dudas que tienen, consejos que nos piden para agregar algo, para poner un piso, tanto de lo estético como lo funcional de la casa. Nosotros tenemos 12 planos estándares, que es a través de lo que nosotros nos exponemos, publicamos, ofrecemos. Eso no quita que hacemos planos propios. Al ser fabricantes podemos hacer el plano que el cliente quiera. Tenemos muchos también proyectos particulares de clientes que vienen con su propio plano. En cuanto a la estética de las casas tenemos tres sistemas, tradicional, minimalista y cabaña. Cabaña se usa mucho para las sierras, para complejos, turísticos. El tradicional es el común, el techo a dos aguas. Y el minimalista, uno que está muy de moda, es el sistema moderno de techo escondido, que queda muy lindo, ese también se está vendiendo mucho. También algo importante, mejoramos no solo en las ventas, sino en la calidad de las casas. Mejoramos lo que es la aislación, mejoramos las terminaciones en lo que es cañería dentro de las paredes, todo en termofusión, caños con roscas, para darle mayor facilidad al terminar la casa en la conexión a la calle. ¿Qué tiene que tener el cliente previsto antes de la construcción de la casa? Lo único que nosotros necesitamos es una platea de cemento que nosotros le damos, es una platea de hormigón, una platea de hormigón que nosotros le damos los planos con las medidas y características técnicas que tienen que tener. No necesariamente lo tienen que hacer ellos, lo podemos hacer nosotros también. En Córdoba también estamos dando el servicio de llave en mano. En ese caso nosotros hacemos todo, hacemos nivelación, hacemos la platea, instalamos la casa y le conectamos los servicios, o sea, ahí hacemos todo. Si no, el cliente es el único que tiene que tener la platea, sobre eso nosotros vamos, instalamos la casa. Hacemos ampliaciones, muchos clientes nos han comprado la casa y después le quieren agregar la galería, agrandar la galería, cerrar la galería y hacer otra galería. Lo hacemos, lo vivimos haciendo. Por un lado, de que se firme el contrato, el cliente tiene 60 días donde se le mantiene el precio. Dentro de ese plazo, cuando el cliente quiera, abone 50% y ahí empezamos a construir la casa en la fábrica. En fábrica son 45, 60 días de fabricación y en el terreno son dos días. Un día es muy rápido porque nosotros llevamos con todo armado de fábrica, cielos rasos hechos, cabriadas hechas, todos los paneles hechos, aberturas colocadas, molduras colocadas, entonces el trabajo en el terreno es rápido, no necesitamos luna, necesitamos agua, es construcción en seco, lo único que necesitamos es electricidad, pero eso lo suplantamos en los lugares que no hay electricidad con, llevamos nuestro grupo de electrógenos, entonces no es un impedimento. Saldo del costo de la casa, ¿cómo quedan las cuotas? El 40% restante se puede, o se paga de contado o se financia en 12, 24, 34 cuotas sin interés fijas y en pesos. ¿Con tarjetas? Puede pagarla con tarjeta o en cuotas, con garantías, con financiación propia, exactamente, pedimos 3 recibos de sueldo de garantía y si los avales están bien, se financia. Bueno, estamos muy cerca del cliente, tenemos un 0800 ID donde puede llamar en cualquier momento, tenemos la página web que es vilahouse.com donde hay un servicio de chat las 24 horas, tenemos el Facebook donde nos puede mandar mensajes privados, Instagram, también donde nos puede mandar mensajes privados, ahí salen todos los teléfonos también de contacto, eso si alguien no se quiere mover de su casa y si no puede venir a nuestro local comercial, es justamente lo que estamos presentando, donde acá tenemos atención al público, puede subir administración, ver casa, lo podemos llevar a la fábrica, en eso somos una empresa muy abierta y transparente.